Esa lengua que tú tienes 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 será tu perdición Tanta falsedad que de mí tú has hablado Sin darte ni siquiera una razón En el callejón sin salida te hallarás Porque tienes una lengua que será tu perdición Ya en la sombra de tu conciencia te tortura Que contigo será muy dura y no tendrás compasión Aparece la verdad de tus ojos Ve olvidando tus antojos Y verás la realidad Y verás la realidad Y verás la realidad Porque la lengua que tú tienes te perderá Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición Ay, esa lengua que tú tienes Mira, te lleva el zapacón Esa lengua que tú tienes será tu perdición Lo tuyo no tiene nombre Tampoco tiene comparación Esa lengua que tú tienes será tu perdición Cantando olvido el mochinche Pero tú me da dolor Esa lengua que tú tienes será tu perdición Por si es que yo sé que yo tengo mi H No, no mentires Que tú no puedes conmigo Esa lengua que tú tienes será tu perdición A ver Malchonave Agárrate de mí que vamos a cañete Cebollón ¡Para la playa! ¡Para la playa, Rumanito! Esa lengua que tú tienes será tu perdición Esa lengua que tú tienes será tu perdición Si subes a la puerta de la pava Cuídate del tremendo rebalón Esa lengua que tú tienes será tu perdición Mala, 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 mala son Esa lengua que tú tienes será tu perdición Voy por el letalgo de mi sueño Tratando de olvidar tu lengua Esa lengua que tú tienes será tu perdición Te lo dije Que te agarrara de la brocha Que el mambo está encendido ¡Camina, globo! Y dicen que por ahí viene Quique el sapo ¡Camina, globo! ¡Camina, globo! Esa lengua que tú tienes será tu perdición Pavo, chinchéro, tú Pavo, chinchéro, tú Tú eres un ratón Esa lengua que tú tienes será tu perdición Quieto, quieto Que ya dos lenguas llego y acabó Esa lengua que tú tienes será tu perdición Qué malas son, qué malas son La lengua mire literina Esa lengua que tú tienes será tu perdición ¡Gracias! 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 Gracias.